Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aquí Lima Norte. ¡Suscríbete al canal! Mediante becas, capacitaciones, gracias a las empresas que apuestan y confían en nuestra iniciativa. Es un orgullo para nosotros dar simples testimonios de mujeres que además de ser madres, sacan adelante a su... Y fue cuando conocí efectivamente a estos chicos haciendo aprobacias y se me ocurre la idea de poder convertirlos a ellos en líderes de cambio. ¿No? Que es darles herramientas de disciplina, de valores, de una serie de elementos que los puedan transformar. ...te ayuda a conseguir tus sueños. Aquí Lima Norte te invita a unirte a nuestra gran familia de auspiciadores. Este 2013 será para ti un año de grandes éxitos. ¡Suscríbete al canal! Los emprendedores necesitan un poquito de guía, un poquito de tips y mucho ánimo para seguir su negocio porque tienen que ellos sentir que pueden.